¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no es que la abandone, wey. Más que nada es como que pongo mi interés en otras series o en otros juegos y terminan pasando los días y no me dan ganas de grabar X serie, wey. Y no sé, pasan los días hasta que eso se convierta en semanas y finalmente en meses y luego termina pasando mucho tiempo y no subo la puta serie. Es cuando empiezan a chingar, carnal, que vergas con tu pinche serie del gameplay relax o X series, no duelo de famosas o yo que verga sea. Así que, les digo, después de todo, el gameplay relax en realidad es una buena serie que debería de traer con más frecuencia para al menos actualizar qué pedo, ¿no? ¿Cuándo va a estar la serie o en qué estoy pensando hacer en el canal? Así que, digo, por ese lado, espero que muy pronto me ponga las pilas y lo traiga con más frecuencia. Pero, ya que estamos en el gameplay relax, vamos a empezar a hablar con los temas. Yo creo que definitivamente uno de los temas, pues, relevantes en este momento es qué onda con la actividad en mi canal o por qué he estado ausente. Seguramente hay gente que, ya saben, siempre llega gente al canal que viene y va y no está tanto al pendiente de lo que hago o lo que streameo o lo que publico en mis redes sociales, probablemente porque no me siguen o yo que sé, ¿no? Pero sí debe de haber una que otra persona despistada que ha de decir, bueno, ¿y por qué el kernel no está subiendo gameplays? O de qué vergas ha pasado, ¿no? O qué chingados, ¿no? Y, bueno, vamos a comenzar desde un principio, ¿no? Verga, guachines, aquí les dijo su puta madre. ¿Para qué verga se atraviese, guachines? Está tirando bombas, guay, que verga. Se atraviese el pendejo, ¿no? Bueno, les digo, como al comienzo del año, más o menos por ahí en enero, me enteré que tenía, bueno, después de haberme hecho unos análisis y un ultrasonido, me enteré que tenía cálculos en la vesícula, bueno, es decir, piedras en la vesícula. Y, bueno, definitivamente la única manera o la solución que había para este problema o enfermedad o como se le llame a esta mamada era la operación, ¿no? Y para entrar a una operación, pues definitivamente tienes que acondicionar tu cuerpo, tu organismo, porque no es como que de un vergazo le vas a quitar todo lo que comes o la manera en la que tu cuerpo funciona, ¿no? Es una manera muy fuerte, así que tuve que someterme a una dieta y no tanto una dieta de, o sea, van a pensar que una dieta de, ah, comer verdura. No, la verdad que fue una dieta muy, muy culera porque hasta la fecha, después de haberme operado, no he probado un solo pedazo de carne, güey. Bueno, un trozo de carne, aunque suena como un poco gay esa madre, ¿no, güey? Pero no he probado carne, cabrón. Tengo cuatro meses sin probar carne, así que estoy esperando que llegue el puto día de la gloria, güey, para poder comer. Eh, ahora sí que carne, cabrón, y ver que, o saber que chingados es, sabe, güey, porque aunque no lo crean, después de tanto tiempo sin probar carne o sin probar ciertos alimentos, terminas por perder el sabor, ¿no? Sientes ese sabor en la boca, ¿no? Es como, les voy a dar un ejemplo, güey. Cuando yo te digo, cabrón, ¿a qué saben los doritos? Como que automáticamente tu paladar o tu cabeza psicológicamente piensas, ya sea que saben los doritos, ¿no? Porque probablemente hace un par de días o la semana pasada los probaste y sabes, ¿no? Pero imagínense una persona como yo que tengo cuatro meses sin probar carne o sin probar, este, huevos o aguacate o muchas cosas, ¿no? No tengo el sabor en mi boca, así que no les puedo decir como que lo extraño, güey, porque en realidad llega un momento en el cual te terminas acostumbrando, ¿no? Entonces, les digo, me tuve que someter a una dieta de no comer carne, no comer huevos y muchas otras putas cosas. ¿Por qué? Porque definitivamente causaba dolor el comer demasiado. La carne tiene, pues, mucho colesterol, entonces termina doliendo la vesícula y es un dolor simplemente terrible, ¿no? Así que, este, pues, me enteré, ¿no? De que tenía este problema y la solución era la operación, ¿no? La cirugía. O sea, después de haber hecho mi dieta y de haber pasado por este pedo, pues, ya me programaron, ¿no? Para operarme tal fecha que fue precisamente la semana pasada, el día miércoles. Y aquí es donde les voy a platicar cómo fue el proceso, ¿no? De la operación para que aquella gente que probablemente en algún día en sus vidas se vayan a someter a una operación, pues, no vayan con el nerviosismo de que quizás va a doler o a lo mejor quizás se van a someter a una operación. No de lo mismo, y yo les voy a platicar, les digo, lo que a mí me pasó, ¿no? O cómo fue mi proceso, ¿no? Para todos va a ser igual y a lo mejor quizás para algunos sí les podría doler, dependiendo, me supongo, el tipo de operación, ¿no? Así que, me citaron este día miércoles... ¡Oh, antes de eso, cabrón! Quiero decirles que muchas gracias a toda la gente que se preocupó, a la gente que me mandó un mensaje antes y después de la operación para preguntar cómo había ido todo o, bueno, obviamente, desearme, pues, ya saben, la mejor vibra de que todo saliera excelente. Aunque ya les había dicho que, pues, era una operación que no tenía sus... no tenía... no, no era una operación complicada, ¿no? Después de todo, yo creo que todas las operaciones tienen su... suelen ser complicadas hasta cierto nivel y, además, tienen riesgo, ¿no? Como todo tipo de operación. No es algo como que el cuerpo lo tenga intuitivamente, ¿no? Sino que si te van a meter o te van a mover algo en el cuerpo o te van a abrir, pues, es algo que no es del cuerpo definitivamente, ¿no? Entonces, todas las operaciones tienen su riesgo y muchas gracias por toda la gente que se preocupó y que me mandó buenas vibras y lo que sea, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por ese lado, ¿no? Así que llegó el día, ¿no? Que fue el día miércoles de la semana pasada. Probablemente si ves este video en el 2055, pues, bueno, fue en el 2015, miércoles 2015. Me citaron a las 7 de la mañana. Este... obviamente yo iba bastante tranquilo. Fíjense que nunca he sido una persona nerviosa en ese aspecto. Yo siempre he sido como que he tenido un buen temple, güey, no... Iba bastante tranquilo, güey, ¿no? O sea, nada nervioso. Y digo, lo sé porque mi papá ha pasado como por 7 operaciones, 8 operaciones más o menos. Y creo que lo he visto pasar por las operaciones y como que quizás eso te hace de alguna manera ver que no es tan... Tan acá, tan cabrón, ¿no? Aunque él lo han operado de cosas más cabronas, güey. Pero bueno, el caso es de que iba bastante tranquilo, bastante con un temple muy chingón. Entré a las 7, a las 7 y media. 7 y media, me parece, güey. Yo estaba ahí como a las 7.10. Estuve en la pinche... este... ¿Cómo se dice? Güey, en la sala, güey. Ahí en la pinche... Tienen sala y la verga, güey. De hecho, en el hospital que me operaron, verga, chingoncísimo. O sea, no me puedo quejar, cabrón. O sea, güey, enfermeras. No hay que otra enfermera cada dos que tres, güey. Bueno, sí, había bastantes... Eran puras enfermeras, de hecho, güey. Este... Bastante chulas. Una doctora, puf, al chingazo, ¿no? Estuve ahí en la sala, viendo la puta tele y todo el pedo. Hasta que me hablaron, ¿no? Me dijeron, ¿sabes qué? Ya es hora de pasarte a la sala donde te vamos a preparar para después irte al quirófano, ¿no? Así que me hablaron, fui, me pusieron en una camilla. Ah, no, me dijeron, ve, ponte esta bata, güey. Una pinche bata que es para... Pues ya saben, ¿no? La bata azul, ¿no? Pero, obviamente, el kernel, pues siendo un puto inexperto, pendejo, me dijeron, ponte la bata con la abertura hacia la espalda. Pero yo entendí que me dijeron, póntela bien por la espalda o alguna madre así, güey. Entonces, cuando me fui a poner la bata, me la puse al revés, ¿no? Pues, obviamente, la pinche macana quedaba de fuera, güey. Entonces, si caminaba donde estaban ahí las enfermeras, pues se me miraba el vergo, ¿no? O sea, estoy hablando de 23 centímetros dormida, ¿no? Entonces, ya después dije, no, ¿sabes qué? Esta madre está mal. Me tuve que poner la bata como... Me di cuenta, ¿no? Que estaba bastante extraño. De hecho, por eso me puse, yo creo, la bata al revés. Porque pensé, dije yo, verga, ¿cómo es posible que esta puta bata te la vayas a abrochar por la espalda, güey? O sea, no mames, ¿cómo te la vas a abrochar por la espalda, no? Lo ideal es que te la broches por enfrente y si te van a operar, pues que te lo desabrochen de enfrente, ¿no? O sea, uno eso es lo que cree, güey, ¿no? Porque pues nunca me había sometido a una operación, ¿no? Así que, bueno, me puse la bata como debe de ser. Y me pusieron en la camilla. Me pusieron suero. Me dijo la enfermera, ¿sabes qué? Te voy a poner una pequeña inyección ahí en la mano para ponerte el suero y la verga. ¿Cuál pequeña esa madre? No mames, parecía una verga de un enanito, güey. De un enanito con patas chuecas irlandés, güey. ¡Ja! ¿Qué arnén, no mames? Siempre que dices enanito con patas chuecas irlandés y pequeño pene cabezón, me excita, güey. Güey, qué vergas con sus pinches fetiches. No lo puedo creer. O sea, bueno. Digo, cada quien tiene... Ejo, tu puta madre, ¿por qué me mataste, pendejo, eh? No, de hecho, este gameplay no está en vivo. Este gameplay ya lo había grabado, pero estoy viendo mi gameplay. Ya saben, ¿no? Para subirme mi ego de vez en cuando, ¿no? Entonces, me pusieron el suero y todo el pedo. Luego me vendaron los pies, güey. Pero, cabrón, uno a veces... ¿Cómo explicarlo, güey? Yo nunca he sido penoso. O sea, siempre he sido esa persona de que me vale verga si me ven la verga o los huevos o el culo. Güey, ¿por qué tengo que decir que me ven el culo, güey? O sea, es gay también eso, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que... O sea, uno se da cuenta que la enfermera muchas veces están acostumbradas a cualquier cosa. O sea, estar viendo vergas o culos o pepas o chichis o lo que sea. Que les vale verga si ven otra macana, güey. Eso me di en cuenta porque... Bueno, después de todo son enfermeras o enfermeros, ¿no? Y este... Porque la enfermera me decía... ¿Sabes qué? Levanta la pierna porque te voy a vendar los pies. Este pedo de vendarte los pies es porque... Creo que es para algo así de la circulación de la sangre mientras te operan. O algunas... Una cosa así, no sé exactamente para qué es, ¿no? Entonces me decía... Levanta el pie. Y yo levantaba el pie. Pues no mames, pinches huevotes, ¿no? La verga colgaba bien macizo, güey. O sea, y la enfermera, pues... Tengan en cuenta que la perspectiva de la enfermera es verme la verga o los huevos, ¿no? Porque yo tengo un pie arriba. Tienen que no traigo ropa interior más que la bata, ¿no? Entonces la enfermera... Sí, sí, mire que la enfermera ha volteado un chingo, ¿no? O sea, güey, qué verga ese güey. Qué cabezón tiene el pito, ¿no? Yo qué sé, güey. Güey, no se empiecen a excitar o les empieza a sudar la conchita. Yo qué sé, güey, ¿no? Entonces, este... Pues ya no me vendaron los pies. Eran como... Yo le calculo que habrán sido como a las... Como a las 7... 7.40 cuando me dijeron... ¿Sabes qué? Ya vas al quirófano. Vean esta kill. Aquí me pasé de verga, güey. Aquí es una pinche salvación. Mira, ven esa kill. Ven, pinche... Qué chota la verga. Y luego ve a ese pendejo. Pumba, verga. Y este pendejo, mira. A su puta madre. Pasado de verga. Kernoski semental como siempre, ¿no? Entonces me dijeron... ¿Sabes qué? Ya te vamos a pasar al quirófano. Ya es momento de que... De que te vamos a operar. Y dije, ah, ok. A toda madre, ¿no? Pues me van a creer que... Me llevaron al quirófano directamente, güey. 7.40. O sea, yo creo que... No me hicieron esperar ni vergas. O sea, fue... Llegué media... 3 minutos en lo que me vendaron los pies. Me pusieron el suero. Verga, güey. Me pasaron al quirófano. Así de rápido, cabrón. A mí me habían dicho que te iban a dar calmante. Unas pastillas para calmarte. Si traías el corazón muy acelerado. Pero me van a creer que las enfermeras me decían... Oye, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿O por qué te estás risa y risa? Porque estaba cotorreando con las enfermeras, ¿no? Pero yo le dije... No, porque ya me van a operar. Estoy contento. ¿Por qué razón? Porque... Verga. O sea, estar viviendo con un problema de vesícula es un problema muy cabrón, güey. O sea, de hecho, hasta la fecha me quedó esa idea de que tengo miedo a comer ciertas cosas, güey. Es cierto. Ya las puedo comer sin ningún problema. Bueno, todavía no. Porque me han dicho que tengo que dejar pasar a que mi cuerpo se acostumbre. No se les olvide que todavía hay herida. Y meterle grasa al cuerpo cuando hay una herida, pues es como si le echaras limón a una cortada, ¿no? Un decir, ¿no? Entonces, obviamente, pues, este... Ya estaba ahí cotorreando y todo el pedo. Y risa y risa. Estaba muy tranquilo. Entonces ya me pasaron. Me llevaron al pinche quirófano. Miré las luces. Miré todo el equipo. Miré las enfermeras. De hecho, las enfermeras me estaban diciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando salgas de aquí, ¿qué onda? Vamos a... Ah, no. Me dijeron, vamos a una fiesta y la chingada el fin de semana. Y yo le dije, no mames. Me lo están diciendo porque saben que no voy a tomar. No voy a poder tomar. No voy a tirar party ni nada. O sea, por eso me están invitando, ¿no? No, no, no. En serio. Cuando una vez que te alivianes, ven aquí al hospital y nos vamos de party. La chingada. Estaban las enfermeras y la doctora. O sea, hay que caer en cuenta que las enfermeras y la doctora están del vuelo más o menos. 28, 30 años, ¿no? No crean que también son pichis señoras o doñitas o yo qué sé, ¿no? Entonces, estaba cotorreando y me acuerdo que me dijo la doctora claramente. Mira, levanta tu mano derecha y ponle la reposadera. Había unas reposaderas para que abre las manos, ¿no? Y me acuerdo que la enfermera me quitó la bata de la parte de arriba para ponerme los parches del electrocardiograma. Los parches del electrocardiograma son unos parches que tienen un metal y ese metal se conecta a una máquina a la cual va midiendo, pues, si tienes dolor, güey. O si tu corazón se acelera significa que estás teniendo dolor o alguna... Una madre así, güey. Y, güey, yo no soy el pinche doctor, pendejos. O sea, no esperen que les diga a santo y seña qué vergas hace, ¿no? Entonces, me acuerdo que me los estaba poniendo los parches. Llevaba la mano derecha en el aire, la puse. Y cuando llevaba la mano en el aire, la izquierda, güey, a la altura de mis ojos más o menos. Yo le miré la cara a la doctora, ¡verga, güey! Hace cuenta que, ¡pum, güey! Ya no supe ni vergas. O sea, me dumpié, güey. No sé si cuando me estaban ahí me vieron la verga y dijeron, ¡verga, este güey! O sea, este güey está monstruoso, ¿no? Hay que darle pinche sedante, güey, o hay que dormirlo con algo para caballos. Oye, qué chingados sé, güey. O sea, güey, no sé, la verdad. O sea, yo no sé, güey. No me les estoy diciendo. Probablemente me metieron algo para dormir a caballos, güey. Porque, pues, me vieron el tremendo paquete, ¿no? Y dijeron, ¡verga! El peor es que quedé bien dumpiado. Y cuando salí de la cirugía... O sea, no me di cuenta ni vergas, güey. O sea, lo que sí me di cuenta es que cuando salí, este... ¡Verga, me dolió un poco el ano, ¿no? Me dolió un poco el ano. Este, no me iban a operar nada. No tenía que ver nada con el ano, güey. Pero, o sea, el pedo es, ¿no? Entonces, pues, ya no. Salí de esa madre. Y justamente como a diez pasos o saliendo del quirófano, abrí los ojos, güey. Y volteé y miré a la enfermera y le dije, Disculpa, ¿qué horas son? Me acuerdo que fue lo que le pregunté. Y me dijo, son las nueve diez, güey. Claritamente me acuerdo de esa hora. Nueve diez. Si le tienen en cuenta que yo entré al quirófano como a las siete cuarenta, ocho. O sea, la operación duró como una hora diez, una hora veinte minutos. Así que fue una operación bastante rápida, güey. Fue bastante sencilla. Bueno, creo yo, porque no soy el pinche doctor ni el cirujano. Pero, vean esa, hijo de su puta madre. ¡Qué, Daniel, eres brutal! Ya lo sé, ya lo sé. Entonces, les digo, fue una operación bastante rápida, bastante sencilla. Este, yo creo que después de ese, de que me operaron, yo creo que como me costó como una media hora, una hora más o menos recuperarme de la anestesia, poderme levantar. Y obviamente no te dejan irte luego, luego, ¿no? Dejan que pasen unas horas. Después tienes que tomar algo. En mi caso, tenía que tomar jugo de manzana y empezar a tratar de ver si uno vomitaba el jugo. Porque muchas veces, si vomitas y te dan mareos o tienes náuseas, pues bueno, es que probablemente algo está mal, ¿no? Entonces, tienen que esperarte a que te recuperes bien y todo ese tipo de cosas. Y sí, güey, ese mismo día me fui a mi casa, ¿no? Bueno, la cosa no culera, pero algo que me tocó o experiencia que se me hace culero verlo, güey, es de que ese día que me operaron a mí, iban a operar una niña de la vesícula precisamente. Pero esta niña ya iba por la segunda operación de la vesícula porque resulta que esta morra, cuando fue la primera vez a la operación, no ahí, la operaron en otro lugar, ¿no? Y le habían quitado la vesícula, pero no se habían dado cuenta los doctores que una de las piedritas, porque esta niña tenía varias piedritas, una de las piedritas se le había ido a, no sé si a un conducto que va al páncreas o alguna madre así. Y cuando ya, según yo, a lo poco que entiendo, ¿no? Después de ya haber estado pasando por esta situación y este pedo, cuando una piedra se va al páncreas ya es algo grave, güey, es algo de vida o muerte porque empiezas a vomitar, a vomitar, que creo que puede ser líquido, ¿no? Bilirrubina o no sé qué chingados, güey. Entonces, eso ya es algo grave. Entonces, a esta morrilla, a esta niña, la operaron de la vesícula ya en un momento grave, pero nunca notaron que una de las piedras se quedó ahí en el conducto. Entonces, esta vez que iba a que la operaran, iba para que le arreglaran algo que tenía ahí, güey, ya, ¿no? Su segunda operación. Y siendo una niña, pues, obviamente no puede ser... Si yo a mí me tocó ver gente, cabrón, que era muy nerviosa por una operación y ya peluda, güey. Imagínense una niña que ya ha pasado por una operación y volver. Ahora, no se les olvide que cuando vas a entrar a quirófano y estás en la presala, estás ya solo, güey. O sea, tú ya estás solo. Y lo más culero de todo este pedo es de que la mamá o los papás no le iban acompañando a esta niña. Quien la iba acompañando era una abuelita o su abuelita. Y a mí se me hizo culero, güey, porque digo, no mames, o sea, güey, la niña está muy niña, güey. Y la va acompañando su abuelita y está sola aquí, cabrón. O sea, qué culero, ¿no? Me imagino lo feo que ha de sentir. Y la segunda vez que la van a operar es como que... Les vuelvo a repetir, en mi caso no fue doloroso, pero no para todos va a ser igual, ¿no? Entonces, a mí se me hacía culero. Y cuando llegamos a... Hay un momento en donde te ponen para entrar a quirófano. Donde el doctor tiene que revisar todo este verga y todo este pedo. Ahí estás tú ya solo. Entonces, me tocó estar ahí con ella en esa parte como unos 10 minutos, yo creo, más o menos. Y estaba hablando con la niña. Fue donde me enteré, ¿no? Qué es lo que había pasado, ¿no? Y ella me empezó a explicar qué es lo que le había sucedido y todo este tipo de cosas. Y yo le estaba diciendo, ay, no te preocupes, no va a pasar nada, todo va a salir bien, no te desnervioses, la chingada. Y estuvimos cotorreando al grado de que la morrilla como que se tranquilizó porque ya estaba cotorreando, estaba risa y risa. Pues de alguna manera, ¿no? Y digo, yo tengo hijo, entonces pues entiendo lo preocupante que puede ser para un niño. Y más, que se me hace culero, güey. No entiendo por qué razón no estaban los papás. O probablemente no tiene papás. Pero fue una situación muy culera que se me queda grabada. Y que de alguna manera sé que si pude haber hecho algo, que fue eso, ¿no? Precisamente tratar de que la morrilla estuviera tranquila, pues bueno, que mejor, ¿no? Pero sí, güey, o sea, estuvo muy culero. Y luego, fíjense, cuando salí de la operación, yo creo que lo que más me quedó de toda la operación y la cirugía es el aspecto este de verme yo débil, ¿no, güey? Porque saben, uno cuando es macho alfa, pues verga, nunca se quiere ver una situación indefensa, ¿no? Me sentí muy débil porque, o sea, las enfermeras pudieron haber abusado de mi verga o yo qué sé, güey. O sea, güey, o sea, ¿quieren en cómo sacar esas mamás, güey? Es que ustedes no saben, cabrón, ¿no? Cuando es macho alfa, pues puede sentirse débil, ¿no? De que lo puedan abusar de él, de su pene, güey. Entonces, les digo, güey, cuando salí de la operación, yo creo que la situación esta de verme, güey, con el tapabocas ese del oxígeno y ver las luces. Es algo como, yo creo que la impresión que me queda de toda la operación. O sea, no tanto ver el quirófano, la inyección. No, 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 güey, no, no, nada de eso. Sino nada más esos pinche par de minutos saliendo del quirófano, viendo la puerta y verte en la cara con esa madre, no sé. Es como con lo que me quedo, ¿no? Y todavía, güey, por si fuera poco, después de haber salido de la operación, me pusieron en una camilla en la cual te tienen observación, ¿no? Y como 10 minutos después, 20 minutos, salió la niña, güey. Cuando salió la niña, la niña salió así como, como bien exaltada, no sé, como que, como que se ahogaba o no sé cómo explicarlo, güey, se quitaba el ese para tapabar las bocas. Esa madre, el oxígeno se lo quitaba y la enfermera le decía, no te lo quites, lo necesitas. Y no sé, me imagino que para ella pudo haber resultado algo doloroso o algo impactante o yo que verga sé. Y no sé, güey, o sea, me acuerdo de ver esa situación de que, bueno, uno no es doctor ni enfermero, pero al ver así uno cree que está mal y la enfermera lo toma con una tranquilidad porque ya sabe que es parte de, ¿no? Después de una operación, ¿no? Que la gente tienda a reaccionar, quizás sí o quizás, quizás sí o quizás no, como en mi caso, ¿no? Pero al ver esa situación se me hizo así como que, a la verga, güey. ¿Sabes? Como cuando ves a una persona que se está ahogando o que está como... Tú como que crees que también te vas a ahogar porque estás viéndolo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que fue algo así más o menos. Afortunadamente ya después la niña se quedó dormida y luego ya después la encontré en el cuarto de recuperación y ya la morrilla se había quedado dormida, pero estaba estable, ¿no? O sea, lo cual me dejó bastante tranquilo porque, pues, digo, como sea, uno nunca le desea lo mal a alguien, ¿no? Y bueno, pues ya después de ahí, este, ¿qué les puedo decir, no? Me paré, anduve caminando y ese mismo día me fui a mi casa como a las 12, una de la tarde me fui a mi casa. Este, y ya en mi casa pues me la pasé reposando, ¿no? Me dijeron que tuviera una semana tranquilo, ¿no? Ya saben, güey, no andar haciendo fuerza, este, todo este pedo. No les miento, ese día, el primer día que salí, salí hecho mierda, güey. Me dolía muy cabrón el cuerpo. Pero ya después, este, los días próximos, les vuelvo a repetir, no es tanto que no pueda grabar, güey. Sino que simplemente no puedo estar largos periodos sentado porque resulta cansado, güey. Molesta la sutura que tienes, ¿no? Este, entonces yo creo que es eso, güey. Es eso básicamente lo que incomoda, lo que molesta. Y por eso no puedo grabar tanto tiempo, ¿no? O sea, además les digo, saben que mis gameplays son casi 40, 50 minutos. Y verga, güey, o sea, no siempre duro 40, 50 minutos grabando, ¿no? A veces duro el rato antes sentado en la computadora para, no sé, güey, preparar quizás lo que voy a grabar, ¿no? Pero fuera de todo ahí salió excelentemente bien, güey. Yo creo que voy a volver a tener la actividad de nuevo en el canal a partir de este video, de este gameplay. Buah, cualquier cosa, ¿no, güey? Si no me siento a gusto porque traigo la molestia, aún ahí traigo todavía las, las, este, las heridas. Les vuelvo a repetir, me hicieron cuatro heridas. Este, traigo una en la altura de la boca del estómago, la otra en el ombligo, la otra debajo de la costilla derecha. Y más abajito debajo de la costilla derecha, ¿no? Así que son cuatro, un centímetro. Pero no sé, güey, no, no sé, no estoy acostumbrado a este pedo. Creo que nadie está acostumbrado a este pedo, ¿no? Así que creo yo que ha sido todo en ese aspecto, ¿no? De la operación salió bastante bien. Este, desafortunadamente, les vuelvo a repetir, todavía no puedo comer y espero muy pronto chingarme una carnita asada. Que es algo que de plano anhelo porque no tengo ni puta idea en mi boca que sabe la pinche carne después de cuatro meses. Por cierto, güey, después de cuatro meses de no comer carne, güey, cuando me pesé en la báscula para la operación, bajé, había bajado 20 kilos, güey. Yo sé que mucho youtubero dice, ay, bajé quién sabe cuántos kilos en una semana, es puro pedo a la verga, o sea, puro pedo, güey. O sea, no bajan tantos kilos en una semana, güey, ni de verga. Así, imagínense yo, güey. Yo perdía mucho peso cada semana porque, como hagan de cuenta que producía mucha bilirrugina o ácido o lo que sea. O sea, pues, obviamente, güey, este, mi cuerpo, pues, es una parte del organismo, ¿no? Que te hace, dejas de comer grasas y ese tipo de cosas. Entonces, es una dieta muy pesada, muy cabrona, ¿no? Y obviamente pierdes peso porque pierdes peso cada semana, ¿no? Pero ese pedo de que los youtuberos bajan cada semana y así. Porque he visto mucho youtuber que dice, oh, estoy bajando de peso y la puta, güey, no mames. Están haciendo acá ejercicio o lo que sea, pero, y ahí muestran una ensaladita y mamada y media. O sea, pero su puta madre, güey, o sea, después cuando ves acá lo que se van a comer en la calle y dices tú, verga. O sea, el vato quema las, quema, ponle, güey, tres mil, cuatro mil calorías en la pinche caminata, güey. Y en este pedo, o sea, y va y se chinga un pinche pozole, unos tacos a la verga. O sea, ahí se mama diez mil calorías. O sea, güey, no mames. O sea, cagas un kilo, pero te chingas cuatro a la verga. O sea, saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, terminé bajando veinte kilos después de cuatro meses, que fue algo bastante cabrón para mí. Y igual sigo cochino, güey, yo qué verga sé, güey. Sigo cochino a la verga. Ah, no es cierto, no, güey. Estoy en mi peso bien para lo que mido, ¿no? Igual creo me veo más guapillo, ¿no? De hecho, ya que estamos ahorita en el gameplay relax, igual, güey, no, no, no quiero tampoco alargar el gameplay. Porque igual este, el gameplay que tengo de fondo, pues no es tan largo. Es una partida de counter, pero igual no me quiero quedar corto. Y ahorita, precisamente, que estoy actualizando, borré a la verga todos mis juegos, mi Steam, para poder otra vez formatear el disco duro y hacer una instalación limpia. Así que ahorita no tengo juegos. Y los voy a descargar en un día el GTA, que, ah, cómo me han estado mamando con el GTA. Pero antes de ir a eso, ¿no? Les decía, este, no me quiero ir muy largo, nada más quiero, pues, enfatizar, ¿no? En las cosas que se van a venir y ese tipo de cosas. Una de ellas es definitivamente Lisa, güey. Me lo han estado pidiendo como un putero, güey. No entiendo qué verga les pasa por la cabeza, ¿no? Así como que, oye, qué real, no subas Lisa, pinche juego aburrido. Y la verga, me recuerda, ese señor me recuerda a mi papá cuando me tocaba. Güey, antes decían eso. Y ahora, verga, súbelo, súbelo, o sea, güey. Además, ¿por qué tienen que sacar a su papá, güey, en un ámbito interracial, güey, güey? ¿Quién sabe? O sea, es pedo de ustedes, ¿no? Entonces, les digo, voy a traer Lisa lo más pronto posible a otra cosa. GTA, güey. El GTA me han estado diciendo que si no lo tengo. Sí, sí, tengo GTA y he estado jugando GTA. Bueno, obviamente esta semana no he jugado nada, pero sí estuve jugando GTA cuando salió. Que salió casi, casi, no sé si una semana antes. No, sí salió una semana antes, güey. Salió una semana antes. Salió un jueves o un miércoles de la semana antepasada. Así que estuve jugando todo lo que fue el jueves, viernes, sábado, domingo, creo, y lunes. Y obviamente ya el miércoles que fue la operación, pues ya desde ahí dejé de jugar, ¿no? Pero el GTA sí lo voy a subir. Ya veré qué voy a subir porque no quiero subir como los lugares más misteriosos y buscando la casa de la secta secreta. Güey, yo no soy ese youtubero que sube contenido mierda, güey. O sea, si tú quieres crecer aquí en YouTube, es la oportunidad ahorita para que subas videos de GTA diciendo aquí vamos a buscar la secta y los misterios del árbol y la... Güey, ese es contenido mediocre, güey. Ese es contenido, este, ya saben, frito, refrito y volvido y vuelto a refreír, güey, esa mamá. Así que yo no soy así, yo quiero subir contenido que en realidad divierta o yo qué verga hacer, no. Así que ya estoy averiguando a ver qué hacer con GTA o probablemente esperar a que salga algún mod y en realidad pegarle, que eso es lo que me interesa, ¿no? Así que GTA lo voy a subir. ¿Qué otra cosa? Voy a traer unas series con Counter Strike porque lo necesitan, definitivamente necesitan unas series de counter. No soy el mejor jugador, pero sé lo básico y sé que eso les puede ayudar de alguna manera a ser un mejor jugador competitivo en el counter. ¿Qué otra cosa, güey? ¿Qué otra cosa? Yo creo que voy a aprovechar ahorita que estoy en recuperación porque me la quiero llevar tranquilo en el canal. No es como que tampoco quiero rushear todos los días videos, pero igual tenía que subir un gameplay porque, les digo, ya se me hacía mucha inactividad en el canal, así que tenía que subir algo para que estuviera activo el canal. Y, este, igual manera, les digo, les voy a seguir trayendo las series de Se Va y Se Queda, el Free to Rata, que a mucha gente le gustó. Ya saben, ¿no? Pinches sopecheros a la verga y su puta madre cacheros y la chingada. Así que voy a seguir trayendo, este, el juego grat... No, el Free to Rata, este... ¿Qué otra mamada, güey? Ah, Se Va o Se Queda. Hay unos buenos juegos que me han donado. God Car me han donado uno. Bueno, God Car me han donado muchos, güey, pero recientemente me donó uno para la serie de Se Va y Se Queda. También el McRoyas me regaló otro. Así que los voy a meter también en esa serie. Y, mientras tanto, les digo, me la voy a llevar tranquilo y le voy a poner tiempo a las series como, por ejemplo, Duelo de Famosas, la serie que quiero hacer con DayZ, no sé. Y otras cosillas que tengo pendientes que necesito escribir para que se hagan videos chingones, ¿no? Así que, definitivamente, yo creo que eso es lo que tengo pendiente por hacer ahorita y que le voy a echar ganas. Digo, igual espero que el canal esté activo ya de aquí en adelante. Pero, si no, igual les digo, voy a estar subiendo contenido chingón y todo ese pedo. Vengo ya remasterizado con un mejor autoestima. Y sin tener que tener la preocupación de que, verga, ya va a empezarme a oler la vesícula o yo qué sé, ¿no? Ahora, en cuanto al unboxing de la vesícula, güey, estoy pensando a ver si me la dan, güey. Porque todavía tengo que ir, después como de dos semanas, tengo que ir a una cita con el doctor. Y ahí me va a decir si me la da o no me la da. Si me la da, pues hago un unboxing a la verga, ¿no? O yo qué ver. Abriendo en español, no una vesícula. O la piedra de la vesícula, yo qué sé. Chingue su madre, ¿no? Así que yo creo que aquí voy a dejar este episodio. No tengo nada más que decirles. Nada más que decirles que todo va a seguir activo en el canal. Todo salió excelente. Todo salió de maravilla. Y yo creo que le tengo que echar más ganas a los 2.0, güey. Porque ya les dije, yo ahorita como que sí había algo que me quitaba la autoestima. Este pedo de tener la vesícula así y todo el pedo. Pero ya ahorita que estoy sano y acá he pasado de verga. Y bueno, tan pinche regenerado como lo estoy ahora en este momento. Pues voy a volver con los 2.0. Voy a traer series más chingonas. O yo qué chingados sé. Y no sé, güey. Viernes y sábado. Igual el jueves a lo mejor hago un streaming. Quiero agregar un día a mi streaming, a mi semana de streaming. Yo creo que el jueves voy a tratar de jugar, no sé, güey. Juegos que intento ganarle. Porque ustedes saben que tengo un chingo de juegos en mi Steam. Y nunca les he ganado porque me enfoco más en jugar Arma, DayZ u otros juegos. Y tengo un verbo de juegos que me gustaría ganarles, ¿no? Como Fallout, New Vegas, Fallout 3, güey. Yo qué sé, güey. Deadlight y todas esas madres, ¿no? Deadlight, güey. Sí, creo que Deadlight. Entonces, les da Inlight. Entonces, les digo. Todo va a seguir de maravilla. Pónganse atentos el jueves por si hago streaming el día jueves. Y si no, el viernes y el sábado seguramente hago streaming. Yo creo que para ese día ya estoy más que pasado de vergas. Me estoy recuperando. Y muchas gracias a toda la gente que se preocupó, que me mandó mensajes. Todo salió chingón. Y no sé, güey. Le voy a echar ganas a los 2.0. Así que probablemente veamos un 2.0 en la semana. O quizás la próxima semana. Pero les digo. Les voy a estar echando ganas. Ya lo voy a tener en cuenta como para hacerlo algo más constante, ¿no? Así que espero que les haya gustado este gameplay. Igual me hubiera gustado haber hecho este gameplay con... Que un Breaking Point o algo así. Pero ya les había platicado el pedo este de que formaté el disco duro y esta mamada. Entonces, este... Fue un pedo. Pero igual, güey. Les digo. Voy a traer Breaking Point y todo. Ya saben lo de costumbre. Y más aún todavía, ¿no? Así que ya saben. No se les olvide darle me gusta. Agregarle a favoritos. Suscribirse al canal. Y... ¿Y qué más puedo decirles, güey? Yo creo que... Que todo, ¿no? Turbina, cabazos, dracón, chingan a su menor. Rayo.